Lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio. Contacto directo. Tengo en esta historia algo que confesar. Te atendí muy bien qué fue lo que pasó. Lo que duela tanto tengo que aceptar. 17 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 28 grados y la humedad del 39%. Bueno, vamos a repasar un poco esta historia de lo que sucedió ayer en el club fundición de nuestra ciudad. Desde el principio y con parte de los protagonistas, porque la realidad es que falta todavía en las autoridades del club. Pero está con nosotros Juan Galván. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Vos sos jugador de fundición, ¿verdad? Sí. Te acompaña tu tío, ¿no? El tío. Y bueno, Chifu Barzalovic. ¿Vos sos miembro? ¿Cómo andas, Chifu? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Vos sos miembro de la comisión directiva? No, yo soy colaborador. ¿Colaborador del club? Porque ahora la nueva ley de deporte exige que cuando hay una sanción o cuando hay que tratar un tema de pases o la personalidad jurídica, tiene que llevarlo a cabo un abogado o un gestor matriculado. ¿Pero vos estás trabajando para la fundición en este caso o para todos los clubes? Estoy en este año para la fundición. Para la fundición. Ajá. ¿Vos además fuiste testigo ayer? Sí. Ajá. ¿Qué pasó, Juan? Y nosotros fuimos a pedir por el tema del pase porque yo quiero jugar en otro club. ¿A dónde? En Ireneo Portela. Yo fui campeón igual con el club ese. Y bueno, me quedé conforme y este año quería volver de nuevo. Yo fui por haber por el tema ese y fuimos a decírselo al presidente, que es Peteco Morales. Y no sé, como que no le gustó las cosas que yo le dije, que eran todas ciertas. Y no sé, empezó a agredir, agredir y hasta que se levantó de la silla y me dejó la cara así, como la tengo ahora. Y bueno, no sé, pues fuimos a hacer la denuncia, que toque el otro, pero ya sabemos como es él acá en Varadero, que quiere arreglar todo así. Pero bueno, no sé. A lo mejor capaz que el error de Juan, porque hay que decir toda la verdad, a lo mejor el error de Juan fue que cuando yo le estaba explicando el tema del pase, porque las cosas se tienen que hablar como es. O sea, hoy todos los clubes, tanto de San Pedro como de Varadero. Dejá el caso. No, no, pero le explico cómo fue. No, no, dejá lo indefendible y vamos a hablar. No, 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 yo estoy explicando qué fue lo que pasó. Lo que pasó. Voy a explicar, yo a él lo llevé a todos lados que llevé. Vos sos el tío. Sí, sí, yo hago de representante siempre, lo llevo a jugar a todos lados y llevo a jugador a todos lados. Vos jugaste competente con el fútbol, ¿no? Jugamos, sí, hace 20, 30 años atrás. Y somos amigos de años, por eso me duele tanto de hablar de él. Somos amigos, de Chapa somos amigos, pero de hacer la amistad a que el club fundición sea propietario del señor Morales, yo lo decía como señor, como era mi amigo, es mi amigo. No quiero decir que por esto sea mi enemigo, es mi amigo. Porque lo criamos juntos en el club, hicimos las inferiores juntos, todos juntos. Yo tuve la suerte de irme de Varadero a cuatro clubes. Cada vez que lo llevo a jugar a un lado a él, siempre le ponen una traba, siempre una traba. Lo llevamos a jugar a otro lado, que siempre quieren plata, siempre quieren plata, pero dejá lo que progrese. ¿Por qué le querés cortar las piernas? Cuando lo llevamos a San Nicolás, hace 20 días venimos a San Nicolás, que iba a jugar en Belgrano a San Nicolás, un campeonato argentino. Te dicen que no. Te dicen, ahora, aportela, a todo lado que quieren, quieren sacar plata. Dejá lo que avance el chico, que se vaya a otro lado, que sea un progreso para él, no para mí, ni para Peteco Morales, ni para el club fundición. Entonces, déjenlo que vuele, al chico déjenlo que vuele, si juega bien. Si juega bien, dejá lo que vuele, Peteco, dejá lo que vuele, hermano. Si vos jugaste al fútbol, yo jugué al fútbol, sabemos que acá en Varadero podemos jugar en Esportivo, en Rivadavia, en Atlético, en Fundición y en Alcina. Y si tenés la posibilidad de salir a jugar a otro lado, dejá. Ahora, hay una realidad también. Ustedes no sé si sabían que la liga ha dispuesto a Fundición, se le está ayudando y colaborando, de que no iba a haber mercado de pases durante este año para lograr ayudar al club. El club estaba atravesando una situación compleja, complicada, y la decisión era que los otros clubes no compraran ni vendieran ningún pase para que Fundición pudiera completar todas sus categorías y jugar. Claro, ahí es donde se generó el incidente, que yo le estaba explicando a Juan, a él y a otro chico más, Núñez de apellido. Yo le estaba explicando a él, que estaba al frente mío. Ayer en la reunión. Ayer en la reunión, sí, sí, incluso a ellos, a ellos los hice pasar yo. Le dije, Peteco, vinieron los, porque ellos habían estado el día anterior, ellos dos. Entonces yo le dije, mañana hay una reunión, creo que ustedes fueron a los Peteco, ¿no? Y lo atendió alguien y le dijo también que había una reunión. Llegaron y lo hice pasar yo. Y le estaba explicando a él y ahí se generó la discusión. ¿Usted tiene más posibilidades en Portela que en Fundición? Y sí, por lo que pasó sí, hasta ayer fui a hablar y me dijo el propio Peteco que el técnico no me tiene en cuenta. Ni a ninguno de los tres. Entonces, si no te tiene en cuenta el técnico, ¿para qué me retiene? ¿O quiere pedir algo? Que me largue y ya está. ¿Y por qué no te tiene en cuenta el técnico? Si sos tan bueno, como decía tu tío recién. Eso, eso, no lo entiendo tampoco yo. No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Pero bueno, yo me quiero ir del club, no quiero jugar más. Ahora y con lo que pasó ahora, menos todavía. Como que iría al pase de préstamo, ahora lo quiero definitivo. No lo quiero pisar más del club. La verdad que me dolió una banda ayer. Se me caían las lágrimas todo porque... De los cuatro años que estoy jugando en el club y nunca me pasó esto. Que me peguen los propios dirigentes. La verdad que una cosa que creo que acá en Valadero nunca pasó. Es una cosa extraña y loca. ¿Y tu relación antes de todo esto, cómo era con el club y con Peteco? Y buena, no sé. Siempre tuvimos la mejor relación, como dice él. Lo conozco hace bastante. Él me conoce hace bastante. Cuando le pedí en cambio el préstamo el primer año que yo me voy, que Ireneo Portela sale campeón en reserva. Me lo dio sin conflicto, que vendría a ser la palabra. Y ahora no sé qué quiere retener o porque el club está mal o algo, pero si el técnico no te tiene en cuenta, no te quiere o hay algo personal, no sé cómo viene la mano, te tendría que largar. No, te tendría que cortar las piernas, como yo le dije ayer. Ahora, también hay una realidad. ¿Vos cuando llegaste al club, a cuánto sé que llegaste al club? A Fundición. De los cuatro años jugué. De los cuatro años que jugás en Fundición. Sabés que en su momento el club estuvo en una situación bastante compleja, ¿no? Siempre estuvo mal o algo. Porque nunca tiraron todo para el mismo lado. Siempre hubo dos. Siempre hubo dos divisiones. Uno que apostaba para el club y uno que robaba, creo, no sé cómo se puede decir. Siempre estuvo desparejo. En cambio, en vez de tirar todo para el mismo lado para que salga bien, porque los chicos que tuvimos siempre ahí en el club, siempre los defendimos. Siempre presidente, todo. Además, nunca quisieron el club. Siempre lo que hicimos al club fueron los chicos de ahí. Y muchos chicos se fueron y te digo la verdad, lo único que quedó ahí en el club... Pero hay que reconocerle que la llegada de Peteco hizo muchas cosas por el club que antes no se habían hecho. De hecho, su propósito creo que hoy es terminar la cancha. Digamos, no hay que quitarle mérito a las cosas que... No, los méritos no se los vamos a quitar jamás. No, por eso, los méritos no. Hay mérito de otra comisión, a la cual lo voy a nombrar, que fue Claudio Sala, que le puso su empeño al club, que agarró el club cuando no había un jugador. No había un jugador en el club fundición y Claudio Sala fue el pionero, no fue Peteco Morales, fue el pionero del club fundición, siendo hincha de Atlético, poniéndole el hombro, poniéndose su auto, poniéndose todo, con carrocino. Los voy a nombrar porque fueron los pioneros. Yo estaba en la alcina con una escuela de fútbol propia mía y yo traje todas las inferiores de alcina, las traje yo a Varadero para que Fundición juegue al fútbol. El único jugador que había eran cinco jugadores, en esos jugadores era él. Y no estaba Peteco Morales, era Claudio Sala y su convicción es Claudio Sala. Gómez, Marzoa, te puedo nombrar toda la gente que estuvo en ese momento cuando Fundición no existía, mamá, estuvieron esa gente. Cuando se agarró la cancha, el intendente le iba a sacar la cancha, el pionero fue Sala, yo que colaboré, que no estaba en la comisión, fuimos nosotros que cortábamos la cancha, no fue Peteco Morales. La alambre que estaban ahí no la puso Peteco Morales, la puso Claudio Sala, Marzoa. Si vuelvo para atrás, cuando Peteco agarró, lo agarró hace dos años. Para atrás hay que darle mérito a Giró, a Carrizo, muchos dirigentes buenos que estuvo el club, que se portaron con el club cuando nadie quería agarrar al club, ellos se hicieron cargo. Después que se hayan equivocado, lo equivocamos todos en la vida, no hay ninguno perfecto, pero vemos lo que hicieron los de atrás, porque Sala, Carrocino, hicieron mucho por el club, entonces hay que nombrar a la gente que hizo algo por el club. Peteco también hizo, porque lo que pasó ahora no le vamos a quitar mérito, los méritos los tiene el hombre, que hizo por el club. Pero también cuando él agarró el club fundición, no lo agarró con la base rota, la agarró con la base hecha. Pero los otros, yo iba los fines de semana a levantar pared al club fundición, el galpón grande, yo iba a levantar pared, gratis, por eso. La estructura del club se la dejaron armada, la terminó y soy un orgulloso decirle que Peteco Morales se ha terminado el club, pero tampoco con eso no quiero decir que él es el dueño del club y les va a pegar a los chicos. Tiene su mérito, porque se lo reconozco los méritos, porque hoy puedo estar enojado con Peteco, pero los méritos lo tiene y están a la vista, entonces uno tiene que reconocer los méritos de Peteco Morales en el club fundición, pero tampoco es el dueño del club fundición, vamos a la realidad. Y ahora con el tiempo que usted decía que se conocen con él y demás, ¿por qué llegar a esta situación de la pelea, la discusión? Peteco tiene un sentido común distinto, qué sé yo, por ahí es una gran persona y de rato es el llanero solitario, porque vamos a decirlo así, yo lo respeto mucho y tenía una admiración bárbara por él y un respeto bárbara por Peteco, porque lo conocemos de año y para mí, como persona mal y como ciudadano mal me siento también, porque a mí un dirigente en el municipio como Peteco yo no quiero, yo quiero un dirigente que a mí evalúe las cosas y tenga un proyecto bárbara por el baradero, porque hoy le pego a él, ¿qué pasa si él cuando le pega a Peteco se da la cabeza contra la cabeza en la pared y lo mata? ¿Ustedes lo han insultado o algo en el momento? Un momento, insultar no. Por ahí le dolió cosas que yo comprendo como dirigente, lo comprendo como dirigente a Peteco en un momento también, me pongo al lado de Peteco como dirigente, que vos vayas y le digas, que no ganamos nada en el club, que vos hace tres años y cosas, cosas, ¿te duele como dirigente? Lo que pasa es que también lo agarramos con el vaso rebalsado, también seguro. Me pongo al lado de Peteco también, que vos venís y te dicen, sí, que vos no ganaste nada, que vamos todos para atrás, pero de ahí que yo me ponga a la par de él, pero tampoco vamos a la agresión, ya la agresión pasa, ¿qué pasa si se pega la cabeza contra la pared y lo mata? Yo hoy lo estoy llorando en un cajón, lo estoy llorando en un cajón, y la amistad mía con Peteco se derrumba. ¿Qué pasa si yo anoche me vengo del campo, yo estaba comiendo una sala al campo, por decir, jamás lo voy a hacer, porque nunca estuve preso, tengo una excelente vida, agarro una escopeta, vengo, le pego un tiro, estarías preso, si él me lo mata, porque yo lo crié, yo lo crié, ¿me entendés? Entonces a mí me duele, soy como el padre yo para él, entonces ya perdimos respeto, y me duele, te digo, con el dolor de hablar de Peteco, con un dolor, ¿me entendés? Porque quedarnos todos juntos, una vida, juntos, fuimos a la escuela juntos, una vida, ¿me entendés? Y que lleguemos a esto, a una radio, lleguemos a algo penal, porque lo vamos a llegar penal. ¿Ustedes hicieron una denuncia? Sí, acá está la denuncia, esta foto propia la voy a llevar al Consejo Deliberante, la voy a presentar en un caso, porque yo me da, no sé qué, todos los trámites que tenga que hacer, lo voy a hacer, no quiero que sea un chico más, él, sea uno más que le peguen, uno más, un dirigente de un club, presidente de un club, y siendo concejal, porque el concejal a mí me tiene que dar seguridad, si un concejal a mí no me da seguridad, ¿qué queda para un ciudadano común? Si un concejal le pega a un chico, le rompe la boca, ¿qué me da a mí seguridad en el pueblo de Varadero? ¿Qué seguridad le da ese concejal? Que mañana sale y porque no le gusta la cara le pega. No, entonces vamos a ser de hecho. Me duele decírselo eso a Peteco, porque no lo hubiera perdonado más. Ah, ¿y cómo queda tu situación ahora en el club? Y ahora no sé cómo va a quedar, creería que mi destino, por ahora mientras tenga no querer volver más, porque la verdad que no sé, yo como te repito, vengo jugando de los cuatro años y nunca me pasó esto, con ningún presidente y con ninguno, con nadie. Claro, ¿te firmaron en el pase o todavía no? El miércoles se van a firmar, porque hoy hay una reunión en la liga de fútbol. Pero yo no quiero por esto, ahora sí, no quiero por esto. A este chico también le pegaron. ¿Vos también estabas en la reunión recién? Sí, sí, sí. Acá que hable, si quiere hablar. Hable, hable. Comentale. ¿Vos también estabas en la reunión? Sí, yo también estaba. ¿Vos también jugabas en fundición? Sí, jugaba desde los siete años que estoy jugando. Tengo 18 ahora. También me duele, la verdad, lo que pasó, fuimos a pedir el pase y que pase esto, es una locura. ¿Vos también te querés ir definitivamente? Sí, 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 exacto. Más que nada por lo que pasó, porque nunca habíamos tenido un conflicto así. Está bien, yo fui a pedir el pase muchos años atrás y nunca me lo dieron. Pero bueno, tampoco nunca pasó esto, siempre terminamos bien hablando con el presidente. Bueno, está bien, quedamos bien siempre. Pero esto, que pase esto, que un presidente de un club le pega a un jugador que está jugando hace cuatro años, es una cosa que creo que los presidentes de todos los clubes, si lo estarían escuchando ahora a la radio, creo que nunca pasó en ningún club. La verdad que es la primera vez que pasa. Creería yo que es la primera vez que pasa. Y eso, no sé, ayer no pude dormir toda la noche, porque soy jugador e hincha también. No pude dormir toda la noche llorando, estar angustiado. La verdad que, no sé, me puso muy triste por lo que pasó. Yo a él le brindé, si quería alguna consulta médica o algo, incluso hoy fui y le llevé algunos remedios. Con otro directivo que ha estado, que fue y jugó en el Atlético, porque jugó también en el Atlético, fue y se pidió el pase, ningún problema, le dieron el pase y se fue a jugar al Atlético. Al año siguiente tuvo que volver al club, volvió al club, normalmente jugó otro año más, se fue del club, volvió. Siempre que le pedimos el pase a todos los dirigentes, nunca tuvimos un problema, nunca, porque él jugó en el Atlético y lo único sí. Le daban el pase y al año tenía que volver y jugar un año más en el club y después seguir. Fue siempre un buen trato, nunca, nunca, nunca un mal trato. ¿Por qué? Porque si jugaba dos años en el mismo club, quedaba siendo jugador del otro club. Entonces, ¿qué hacían? Lo hacían volver o seis meses y después se lo daban de vuelta. No había ni un problema con los otros dirigentes, nunca tuvimos un problema. Está bien, a mí me conocen todos del club, yo soy también hincha, socio del club, hoy no soy más socio del club fundición. Me da una lástima, yo jugué de los cinco años, tengo cincuenta, vos sacás la cuenta, toda una historia tengo en el club. Vi el club cuando no era nada, cuando eso era Monte Naranja, nosotros gambeteamos las naranjas, mirá si te puedo hablar historias del club. Y hoy no soy más hincha de fundición, no soy más hincha de fundición. El club se queda, como yo, ya hablé con veinte amigos, hoy que me llamaban por teléfono, bueno, Nani, los borramos del club, quedate tranquilo que te vamos a apoyar, no colaboramos más. Yo he pagado plantas de mi bolsillo para que el club viaje, cuando yo era, estábamos en la comisión. ¿Qué lo puede decir? De ahí los puede decir, te puedo traer todos los jugadores que estaban parados en la puerta del club y no tenían plata para cobrar, dos mil pesos pagué el colectivo hace dos años atrás, para que fundición no le cubren una multa, no la pagó, pero te compro la, te compro Nani. Y me duele decir hoy que no soy más hincha del club fundición. Y lo digo al aire, que no soy más hincha del club fundición. Me voy a poner la camiseta de otro club. Y si tengo que ir a colaborar, voy a colaborar, porque sigo colaborando a otro club. Pero la fundición no colaboró nunca más. Y un, me piden una rifa y no le compro. Lamentablemente es así. Que se olviden que de mi parte, el club fundición va a recibir un apoyo, porque jamás se lo voy a dar. Y diría a Rivadavia, que juegue 10 años en Rivadavia. Si la mañana viene y me pide un apoyo, se lo voy a dar. Pero fundición no se lo doy nunca más. Por la, la, la dirigente ahí. La clase de dirigente, ya, porque yo si estoy en una comisión y una persona le quiere pegar a otra, yo me voy a meter, no, pará, pará. Como dirigente tengo que decir, no, pará, pará, vamos a hablar. Porque si no, esto que, vamos a ir a un tipo con un cuchillo, el otro con un revólver, vamos a hacer una masacre. Entonces no. Pero me duele. No quiero decir que, con esto no quiero decir que sea una mala persona, pero tengo, ojo. Para mí, no quiero que me gobierne en verdadero. Para mí, como persona, como ciudadano en verdadero. Después no quiero decir que, para otros, los que lo votaron, que sigan votando. Yo no lo, era uno más capaz que el día de mañana lo iba a votar. Y a todos mis amigos, y esto lo voy a difundir acá en la radio, lo voy a difundir en los barrios, lo voy a difundir en el trabajo. Yo también hago, hago tarea comunitaria, embaradero. Hago casa, techo, vamos, te echamos casa. Vamos a los barrios a ayudar a la gente. Y en los barrios también voy a hablar lo mismo que te hablo acá en la radio, lo voy a hablar en las reuniones en los barrios. Porque trabajo por una asociación de Buenos Aires, la EMT, los cartoneros argentinos. Así que también lo voy a hablar. Lo voy a hablar en todos los barrios que vaya, lo que hizo Peteco Morales. Lo voy a hablar en todos los barrios personalmente, lo voy a hablar. Yo les agradezco que hayan venido. Y ojalá que, bueno, esto termine de la mejor manera posible. Fundamentalmente por el bien de las instituciones. Lo mejor, lo que tiene que seguir, es algo que tiene que seguir y las instituciones son las que sacan a los chicos de la calle. Y si apuntamos a algo mejor, son las instituciones, a los que los chicos hoy, Fundición, tanto Fundición, Rivadavia, Costa Azul, ¿no? Voy a nombrar un par de clubes chicos, ¿no? Que no cobran un peso. Y van todos los chicos más carenciados de la zona. Porque la realidad, los chicos que van a esos clubes, son los chicos que empiezan a jugar, son los más carenciados. Y bueno, les deseo la mejor de la suerte al Club Fundición. Y bueno, y a los dirigentes, bueno, que se preocupen un poco por los chicos y que no le peguen a los chicos y que Club Fundición siga para adelante como un ciudadano más de Varadero, no como un hincha. Hoy les estoy hablando como un ciudadano de Varadero. Preocúpense por los chicos. Y bueno, los chicos, el progreso de la ciudad de Varadero. Si nosotros les pegamos a los chicos, el progreso de Varadero se va al diablo. Seguimos uno más, uno menos, pero desde que enseñan los chicos que el progreso de la juventud la tenemos en Varadero. Y si no, vamos a tener más chicos en la calle, va a haber más robo, más droga. Y bueno, si no cuidamos a los chicos, que el futuro de nosotros, el día de mañana, ¿quién los va a cuidar si no los cuidamos? Los cuidamos los dirigentes, ¿no? Yo, como un dirigente, te digo, dedícate a los chicos y suerte en la vida, también en la vida. Y bueno, que se mejore tu hijo. Que Dios los bendiga y que tu hijo se mejore. Y te doy una bendición para tu hijo. Yo, como colaborador del club, cuando ya estén más tranquilos, si ellos están de acuerdo, porque, o sea, yo no tengo... Ellos no son de... Está bien, lo vas a asesorar. Voy a tratar de que se reúnan y, bueno, y que haya una... Por el bien de las instituciones, porque como dice Nani, llevar al deporte a un chico, a una tarea cultural, estamos sacando un chico que a lo mejor puede caer en drogadependencia o en delincuencia. A mí me duele muchísimo, yo soy hincha de Rivadavia, socio de Rivadavia, pero, bueno, a mí cada institución que me llamen, yo por ahí a ellos los cargo, ¿viste? Está bien. Pero, bueno, a mí... Yo no lo encontré ahora a Peteco, sí estuve esta mañana. Ayer fui en la comisaría. Chico, tengo que cerrar, porque me maté. Bueno, así que bueno. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!